Hola a todos, soy John Anderson desde China. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de Ningpo, en la provincia de Yejiang. Bueno, como lo dice el título del video, tengo esta información que viene del mismo portal de la ONU. Pero antes quiero mencionarles algo muy importante rápidamente. Dos cosas. Número uno, estoy aquí en territorio chino y número dos, en la plataforma en la que estoy comunicando esta información. Recuerden que hay una gran cantidad de reglamentos y lineamientos que debo seguir al pie de la letra de cómo debo dar a conocer la información, en qué manera debo decirla. Por lo cual estos temas de los que estoy hablando debo manejarlos con supremo tacto. Y muchos creadores de contenido, otros youtubers me han escrito por chat y me han contactado que algunos de sus canales en este momento ya no están en la plataforma. Por lo cual, pues les pido que por favor entienda que lo que voy a decir lo debo manejar con extrema sutileza y cautela. Por lo cual, la intención en este video es que ustedes saquen sus propias conclusiones de acuerdo a la información que les voy a dar. Se trata de la incorporación del gigante asiático a la iniciativa COVEX y que ha dado sus propias patentes y variables de la vacuna contra el C-19 a la OMSI. Se está haciendo una gestión para poder promulgar aproximadamente 2.000 millones de dosis alrededor del planeta Tierra. Así que de acuerdo al mismísimo portal de la ONU, el país tiene varias vacunas en desarrollos clínicos y ahora sería la segunda economía más grande del mundo y la más grande en el programa que buscaría garantizar toda esta cantidad de dosis que se fabriquen y distribuyan de manera equitativa para fines de 2021. Es decir, ese sería el plan a mediano y a largo plazo. Recuerden que esta iniciativa COVEX es para el desarrollo y distribución de la vacuna en varios países. Así que esta semana también Corea del Sur y Nauro también anunciaron su participación en lo que eleva a 171, el número total de países y economías que forman parte de la asociación de la OMS. Es decir, que esto es una gran cantidad de países, más de la mitad que hay en el globo terrestre, los cuales se han incorporado a esta iniciativa. En un principio, China con Estados Unidos y Rusia habían declinado previamente participar en el programa. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático había dicho en un inicio que China ha dado este paso para acelerar la manufactura y asegurar una distribución equitativa de vacunas, especialmente en los países en desarrollo. Entre más países participen en COVEX, más probabilidades habría de repartir las vacunas rápidamente. Estos fueron palabras del propio director de la OMS. Así que ustedes pueden dar su opinión al respecto. ¿Qué opinan de esto que se está dando? ¿Tendría ventajas o tendría desventajas de acuerdo al criterio de ustedes? Esto se había iniciado hace muy poco, hace apenas unos dos días de haber sido publicado este video, en octubre de 2020. Así que ahora les voy a hablar de las diversas hipótesis que han surgido al respecto. Se ha dicho que hay un nivel de desconfianza de la población con respecto a algunas situaciones, en este caso las patentes de las vacunas. Hay un grupo de personas que en este momento no tienen confianza en ninguna patente de ninguna vacuna y de ningún país. Hay otro grupo que en cambio tiene confianza en las patentes de vacunas de ciertos países y no de otros. Y también hay otro grupo de personas que consideran que la vacuna que primero sea aprobada es la que estarían dispuestos a aplicarse. Así que esto ya también depende de qué opinan ustedes, cómo se dará esta situación, cómo avanzará todo, de acuerdo a lo que se está dando con la iniciativa COVAX. Les quiero aclarar algo y es que para el momento de subido este video, en octubre del 2020, Estados Unidos y Rusia no se habrían incorporado a la iniciativa COVAX. Pero de todos modos, los 171 países restantes son los que quieren estar de acuerdo en recibir la primera vacuna, que sería la que se apruebe. Pero entonces, en este caso, el gigante asiático tendría la intención de poder hacer su distribución, vuelvo y reitero, haciendo la comercialización de este producto en dosis grandes para todos los demás países. Hay algo muy importante que también cabe aclarar y es que dentro del territorio aquí del gigante asiático, pues se había dicho que no es necesario por el momento hacer una jornada de vacunación de sus pobladores a nivel interno, porque ya van 55 días, de acuerdo a las fuentes oficiales, que no se habrían transmitido casos localmente. Así que, pues sí, ya hay muchas personas que en este momento no están usando tapabocas. Y pues la intención del gigante asiático es repartir esto hacia otros países y por ahora no a nivel interno. Esto es lo que se ha dicho al respecto. Así que ustedes me dirán, ¿qué creen que esto puede suscitar a futuro? ¿Habrá forma de que todo vuelva a la normalidad como era antes? Así que, de acuerdo al portal Ámbito, China le habría pedido a la ONS que autorice el uso de sus patentes de vacunas para poderlos distribuir alrededor del mundo. Recuerden, les voy a dejar las fuentes abajo en la descripción. La misma coordinadora de medicinas del Pacífico Occidental, Socorro Escalante, habría declarado lo siguiente. Es que China ya se puso en contacto con la ONS para un debate preliminar para participar en el listado para el uso de emergencia de estas vacunas. A través de este mecanismo se podría facilitar la valoración de la calidad, la seguridad, la eficacia de estas vacunas que podrían estar disponibles para que las autoricen en otros países. Así que, pues por ahora esto es un proceso que va avanzando de esta manera. Y ahora pues tendremos que esperar qué pasan. Ustedes podrán plantear sus propias hipótesis. Entonces, les recuerdo nuevamente que, pues ciertos temas se deben manejar con tacto aquí en las plataformas. Así que los invito a que haya un debate, pero de forma sana, de forma respetuosa. Y ustedes me puedan decir cómo van a manejar esta situación al respecto. Y ahora les quiero mostrar un poco de la normalidad dentro del gigante asiático para que ustedes observen cómo se está dando la situación aquí, cómo se está viviendo. Y les voy a mostrar a continuación. Soy John Anderson desde China. Reporté mi día a día cuando todo inició aquí. La vida da giros inesperados y perdí mucho en el camino. ¿Podrá un canal pequeño superarse en meses? Me propuse una serie de desafíos día a día para lograrlo. Acompáñame y conoce la otra perspectiva de un youtuber. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la sección de vivencias de mi canal. Para algunos que sean nuevos les parecerá muy extraño que yo esté subiendo un tema generalmente con el tinte un poco, por decirlo así, oscuro. Y después subo este tipo de vivencias. Algunos se preguntarán por qué. Esto lo hago más que todo es por los suscriptores antiguos. Cuando yo empecé a subir hace unos cuantos meses. Para los que no sepan, yo comencé a reportar día a día aquí en China desde que empezó todo el tema de la pandemia. Entonces aquí les muestro a los suscriptores antiguos cómo es el tema de vivir aquí en China para un latinoamericano. Es un canal raro. Soy el único canal que hace esto. Pero generalmente los suscriptores no se quedan mucho a ver este tipo de vivencias. Bueno, la gente que llega, ¿no? Las estadísticas me muestran que el 70% de las personas vienen de los que no son suscriptores. Y ven mi canal. Bueno, amigos, yo sé que me hace falta un corte de pelo. Entonces, si llegamos a los 90 mil, me voy a cortar el pelo. Y pues nada, ese tipo de cosas son como para mostrarles algo un poco más humano, ¿no? Más realista. Porque generalmente está el canal con lo cliché que es... Hola, amiguitos. Hoy vamos a mostrar... Sí, como algo muy comercial. Pero no, pues yo solo soy un simple sujeto latinoamericano. Entonces, sí, estoy mostrando aquí mi vida, cómo se vive acá en China, cómo están las calles. Entonces, sí, me gustaría ya después añadirle efectos, cosas así. Pero pienso que eso es bueno, pero para la primera sección del video. Bueno, había muchos aquí muy sorprendidos por el tema de que las personas no tienen tapabocas. Pues no sé, creo que ya llevamos mucho tiempo acá viviendo de esa manera. Entonces, pues sí, los que llegan nuevos sí se ven tan sorprendidos. Por eso sí, es que acá en China ya se controló esa cuestión. Como les digo, pues vuelvo y repito, ¿no? La misma retalia de siempre. Es que acá las medidas fueron bastante estrictas. Es que en Occidente, pues sí, todo era como un favor. Por favor, quédate en casita. Te lo pedimos de buena manera. Aquí no, aquí no fue así. Aquí o lo hacías o lo hacías, ¿sí? Entonces, pues una gran diferencia porque ese tipo de medidas que se pusieron de esa manera, o sea, tenías que acatarlas sí o sí, te guste o no te guste, las acatabas porque las acatabas. Incluso extranjeros. Entonces, eso derivó en que, sí, pues las personas ya después de unos meses no reportarán casos. Es que aquí me han contado mis suscriptores de Latinoamérica que dicen, ay, por ejemplo, hay unos dos o tres casos, más o menos, y no pasa nada. Pero en cambio acá es todo lo contrario. Acá hay dos o tres casos y cierran todo un barrio. He escuchado que en Latinoamérica para cerrar un barrio dos o tres casos es como, dicen, no, pero qué tontería cerrar un barrio por tan pocos casos. Uy, vean todas esas motocicletas apiladas. Y sí, era por eso. Esa es la diferencia. Los suscriptores que hace tiempo no ven mis videos no se actualizan y preguntan lo mismo sobre del por qué ya ahorita estoy por mi cuenta. Yo antes estaba acompañado y me preguntan que qué pasó. Yo ya he hablado incontables veces del tema, pero la gente que no ve mis videos ha llegado y sigue preguntando lo mismo una y otra vez. Así que es eso. Uh, que aquí están levantando algo con una grúa. Me da un poco de... Entonces, está el canal de mi mamá. Hablemos de con Diana Escalante. Pueden escribir en la barrita de YouTube arriba y buscar una entrevista que me hiciera. Entonces, ahí están las respuestas para que lo vean. Y lo otro es que por qué estoy aquí en China. Ahí también se responde eso. Bueno, chicos, he salido del gym. No les he mostrado demasiados detalles porque es que es un poco complicado poner el celular donde están todos. Dejan caer los pesos, todo eso. Entonces, es un poco difícil. Además, está lleno. Y si muchos se siguen sorprendiendo. Ay, todo esto está abierto aquí, en esta ciudad. Sí. Entonces, voy a esperar y más adelante les voy a mostrar el panorama nocturno. Como se ve todo tarde, pero en la noche. Hola, amigos, tengo invitados. Say hello. Hello. Say hello. Hello. Bueno, es que estoy por acá y va a comer o quiere tomar mi celular. Es que he estado por acá y voy a comer. Ya es el otro día. Entonces, generalmente, pasa si los chicos se acercan y uno trata de practicar, pero uno no entiende. Y sí, necesito un corte de pelo. Say hello. Say hello. Sí, qué. Bueno, chicos, sé que es algo tarde por la noche, pero estoy aprovechando los momentos de insomnio. Bueno, pues, para salir hasta ahora, quería hablarles del tema de las mascarillas. Miren, aquí las personas no tienen mascarillas. Entonces, bueno, salen a comer. Ya esta parte está normal y pues hasta ahora la actividad es bastante, o sea, es un programa totalmente distinto por la noche a de día. Entonces, tengo que decirles que si vienen por acá es interesante visitar y ver las cosas de ambos lados, de ambos lados, tanto de día como de noche. Bueno, sorprende que hasta ahora esté abierto todos estos lugares de restaurantes combinados con karaoke. En Latinoamérica sí son los lugares para que bailes, pero acá entonces como son más troncos para bailar, algunos lo que se hace es que en lugar de eso se canta. A ver, que no estoy diciendo que ninguno sabe bailar, no es eso, sino que pues es la norma a veces y lo que se da es que la actividad favorita es el tema del karaoke. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Estaré pendiente de darles más información ya que se ha venido una cantidad de temas que creo que es importante tratarlos aquí. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y compartir para más videos como este y estamos conectados.